¡Hola, hola, hola! Yo soy Valeria Gómez, el chefcito, y me voy de vacaciones. Así es, amigos, me voy de vacaciones. Y no, no solo por el largo feriado, también porque yo me voy de merecidas vacaciones. Así es, señores. Pero, ¿saben qué? Eso no quita, obviamente, que hayan noticias. El presidente Novoa y Petro se encontraron en la COP16 y se sonrieron no incómodamente. Pero ya, a ver, ya sabemos que de momento no hay energía. Lo que sí hay es hidroeléctricas. Hoy se reportó que Coca-Cola Sinclair ha generado más de mil megawatts de energía, siendo nuestra mejor guerrera, gracias Diosito. Pero hoy la energía no es nuestro tema más importante, sino las amenazas de muerte. Y vamos a hablar de este tema con Ariana Patricio. Hola, hola, mi ente latino. Hola, Ari, a ver, estamos en épocas de amenazas. Así es, Vale. Ya hace unos días atrás habíamos visto a Jan Topic anunciando amenazas. Hoy fue el turno de otro candidato. ¿Y ahora quién? Me quieren asesinar, me quieren matar por venir denunciando a las mafias, no solamente, a los grupos. No nos sorprendamos tanto. A veces este país parece olvidarse de que apenas el año pasado vimos en vivo el desvivimiento de un candidato en frente de todos. Pero, ¿siquiera hay alguna respuesta de las autoridades? Pues no sobre él, aunque sí hay respuesta. ¿Te acuerdas que mencioné las amenazas a Jan Topic, no? Bueno, Víctor Zárate, comandante general de la policía, respondió. Invito al aspirante a candidato presidencial, Jan Topic, para que entregue su dispositivo móvil a la fiscalía para que se realicen las pericias respectivas. A ver, ¿en serio Víctor Zárate quiere que Topic le dé su celular al Estado ecuatoriano, cuyo presidente es nada más y nada menos que Daniel Novoa? Parece chiste, pero es anegro. Qué país. Pero bueno, gracias, Colo, por ese informe. Gracias a ti, Vale. Pero amigos, me voy de vacaciones para na-na-na-na-na y tengo que irme conversando, por supuesto, con Dana Bustamante, que por cierto nos trae chismecito político intenso. Hola, Dana. Hola, Vale. ¿Cómo andan? Digamos, digamos que con la elección acercándose, los candidatos más opcionados van construyendo sus figuras y sus narrativas alrededor de lo que pueden hacer por el país. Pero también se dan la oportunidad de darse apoyo. Es así como, por ejemplo, después de las amenazas recibidas por Jan Topic, Luisa González agarró el teléfono y grabó un videíto para mostrar su solidaridad. Expreso mi solidaridad con Jan Topic y su familia, quien recibe amenazas y presiones que buscan silenciarlo. Ok, políticos comportándose con cierta decencia. Eso es refrescante y también nuevo. Pero, a ver, ahora sabemos que no deberíamos acostumbrarnos a ver amenazas de muerte a diestra y siniestra. Y es por eso que no veremos nada nuevo alrededor de este tema pronto. No vaya a ser que el gobierno responda con un TikTok o una cadena mencionando cifras inchequeables. Oye, no digas eso. No solo lo digo yo. La organización de fact-checking Lupa Medio hizo siete ejercicios de verificación de datos de la entrevista del presidente el domingo. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Solo uno de los siete enunciados fue calificado como verdadero. Todos los demás fueron declarados engañosos o faltos de contexto. En este país está falta de contexto y de muchas cosas más. Gracias, Dana. Gracias a ti, Vale. Nos vemos pronto. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, comenten y compartan este noticiero. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, deja de llover en paute, no hay luz, no hay nada. Un abrazo y nos vemos como en 20 días porque así es, amigos. Me voy de vacaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!